Y estoy seguro que las mexicanas y los mexicanos también buscan nuevas inversiones que generarán trabajos de calidad. Un embajador puede contar con un diálogo entre representantes electos del pueblo que representa y con representantes electos del Estado donde está acreditado. Es una valiosa contribución para la promoción de las relaciones bilaterales. Nuestro comercio bilateral se ha duplicado y la inversión japonesa en México se ha incrementado sustancialmente consolidando a Japón como el cuarto inversionista para México a nivel mundial así como el primero entre los países asiáticos. México tiene la disposición de continuar con una amistad sólida y cercana con su pueblo sobre todo en estos tiempos complejos que se viven en todo el orden. Gracias por ver el video.